Estoy muy contento de hacer parte de este tributo a Chabuca Granda con una canción tan bonita como es Callecita Encendida Para mí Chabuca Granda significa mucho es parte de lo que significa el Perú para mí y creo que para los peruanos ha asumido en estos últimos tiempos una dimensión muchísimo más grande Mi padre era un cantante especialmente de Chabuca Granda era uno de sus mejores intérpretes y yo creo que hay que cantarla como lo hacía Chabuca como ella misma lo decía, yo digo las canciones, no las canto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!